Bueno, la siguiente plática es litiasis, la imparte la nefropediatra Verónica, la doctora Verónica Ortaz. Ella estudió medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM y también la especialidad en pediatría y nefrología en el Centro Médico IMSS-La Raza. Verónica es parte del grupo con los IMSS-La Raza que nos han ayudado mucho a encontrar estos casos de ácido estubular renal en México y realmente cada vez me sorprendo más de este hospital, que los pacientes son sobre todo del interior de la República. Buenas tardes, yo soy la doctora, como presentó la doctora Verónica Ortaz. Lamentablemente me tocó la última plática, espero que no se duerman muchos, pero bueno, déjenme que tome la copia. Bueno, como ya habían hablado, vemos que de hecho la litiasis es un problema que ha existido desde hace muchos años, los primeros documentos que existen es desde las mumias en Egipto y como vamos a ver también ahí es una zona endémica de litiasis. La prevalencia varía según mucho el país y la región. Por ejemplo, en nuestro país puede ser que no sea tan alta, pero sin embargo si ya nos referimos específicamente a la península de Yucatán, pues va a ser más alta. La frecuencia mundial es entre 3.6 y 16.9 casos en 10.000 habitantes. En países desarrollados se presenta en uno a mil personas por año en América Latina, pero hay un superregistro de esto, entonces no es fidedigno. En la última década se ha visto que se ha incrementado cinco veces la prevalencia de esta enfermedad, precisamente por los cambios que ha habido en la dieta. La dieta no es la misma de hace 50 años o de hace 20 años, es por eso que se ha visto que también ha habido un incremento. Existe el cinturón de piedra que le llaman de África y Asia, que es desde Sudán, abarca Egipto, Arabia, Emiratos Árabes, la República Islámica de Irán, Pakistán, India, de Indonesia a Filipinas, y aquí también podríamos incluso mencionar a Turquía, donde hay reportes de una alta incidencia de litiasis. Esto no solamente se ve aquí, sino que también se ve en Estados Unidos. En Estados Unidos también hay un cinturón de piedra que abarca los estados del sureste, donde tenemos… en la población pediátrica de los Estados Unidos es el de 2 al 3% el que la pueden llegar a presentar. Se hablaba anteriormente que la admisión de urgencias era de 1 en 7.600 a 1 en 1.000, pero esto ha aumentado mucho también debido precisamente un poco al cambio de la alimentación, donde hay estudios del 2002 al 2007, donde ya se encuentra en que cada 658 hospitalizaciones pediátricas, hay una en la cual es por litiasis. Hay mayor prevalencia en esta parte, como ya expliqué. Y bueno, en México realmente no existe como tal un registro nacional, entonces es muy difícil saber realmente cuánto tenemos. En el IMSS, en este estudio publicado, tenemos que se registran de 2.4 casos por 10.000 derechohabientes, el 1% corresponde a la población pediátrica, y las áreas endémicas que ellos reportan es Puebla, Yucatán y Quintana Roo. Bueno, obviamente tendremos que incluir obviamente Capbeche e incluso Chiapas, pero tal vez probablemente. Sin embargo, bueno, no es que no lo incluya, pero el problema aquí es que, como les digo, no hay como tal un registro nacional. Entonces, por lo tanto, pues no tenemos exactamente las cifras. Los factores de riesgo para la litiasis los podemos dividir en los primarios y secundarios. Los primarios tienen mucho que ver con el volumen urinario reducido, porque aumenta la saturación de algún soluto, que nos puede condicionar obviamente la litiasis, que tengamos hipercalzuria, hipercalciuria, hiperoxaluria, hiperuricusuria, hipocitraturia, hipomagnesuria, que está mal. El defecto puede ser de efecto la desificación urinaria, como por ejemplo en la tierra distal, tubulopatías, como la cistinuria, enfermedad de DEN, síndrome de Barter, hiponagnesemia familiar con hipercalciuria. Los factores nutricionales, pues la ingesta reducida de líquidos, consumo elevado de sodio, ingesta elevada de proteínas, ingesta reducida de calcio, también puede incrementar el riesgo de litiasis. Las uropotías obstructivas, que pueden condicionar que no tenga un flujo adecuado la orina, por lo cual hay éstasis, y si tenemos una mayor saturación de algún soluto, pues va a condicionar que éste se precipite y que forme litos. La prematuridad también se describe como factor de riesgo, todo para nefrocalcinosis, por la inmadurez del túbulo, fibrosis quística, que eso tiene mucho que ver con todas las manifestaciones sistémicas que tiene, enfermedad renal, inflamatoria intestinal, la inmovilización prolongada, y hay medicamentos que también pueden propiciarlo, como por ejemplo diuréticos, esteroides y ciclosporina. O hay otros medicamentos que por sí mismos pueden causar litiasis, también pueden ser, por ejemplo, ha habido reportes de aciclovir, y el ciprofloxacino que causan como tal litiasis. Bueno, la fisiopatología. Primero necesitamos que tengamos cierta sobresaturación de algún soluto, de lo que se habla es de la saturación y la solubilidad. Entonces se habla que tenemos una fracción que está ionizada, que se va a conjugar con otra fracción que tenemos en la orina. Por ejemplo, en el caso del calcio, el calcio puede estar ionizado y se conjuga, por ejemplo, con el oxalato. Mientras tengamos mayor cantidad uno de otro, o no tengamos buena ingesta de líquidos, tengamos mayor concentración, vamos a tener que va a irse, la reacción no va a ser estable, se va a ir a un otro lado, lo que va a provocar que por un lado, si tenemos mucho soluto, tengamos la nucleación y se forme un cristal, o tengamos que esto se le dice que está supersaturada y está inestable. Cuando está metastable quiere decir que sí tenemos mayor cantidad de un soluto, pero que de todos modos las condiciones no nos permiten que en sí formemos un núcleo para el litio. Lo que va a pasar es que si ya tenemos un litio en sí, este litio va a ir creciendo, pero no va a formar por sí mismo uno. Cuando tenemos una solución donde está por debajo de la saturación, que tiene mayor solubilidad, por ejemplo, en el caso de que tengamos mayor consumo de líquidos, lo que va a pasar es que el cristal se va a disolver. También las condiciones en física de lo que se habla, pues es de la temperatura, que eso nos permite que tengamos o no mayor precipitación. Como el cuerpo es, digamos, estable, esta no va a influir tanto como el pH. Se ha visto que el pH sí influye en lo que se pueda precipitar o no. Entonces, primero tenemos una sobresaturación, tenemos la germinación, que es cuando tenemos ya como tal el inicio del núcleo del delito. Después de eso, si persistimos con estas condiciones, lo que va a haber es un aumento de tamaño y puede haber retención de las partículas cuando ya tenemos en sí un litro que ya es considerable. Los factores que influyen en la saturación son los productos activos, que es los que permiten que estén en mayor concentración de la orina, que pueden ser oxalatos, calcio, el fósforo también puede influir, el ácido úrico, la cistina, jantina. Y los factores que pueden inhibir esta cristalización son, de ejemplo, tenemos los inorgánicos, que es el magnesio y el perifosfato, los anónios pequeños, pequeños orgánicos, que en este rubro entran los hidratos, las macromoléculas, que se ha visto que también pueden llegar a ser protectoras, como por ejemplo la estopontina, la proteína Tams-Horsfal o buromodulina, como actualmente se llama, la nefrocalcina, los glucosomigluglucarmos y la buquinina, que se ha visto que tienen cierto papel protector al unirse, por ejemplo, con los oxalatos e impedir la cristalización. Las partículas sólidas nucleantes también pueden ser parte de lo que se cree que pueden precipitar la litiasis, ya que, por ejemplo, en el caso de cuando tenemos alguna infección, estos detritos celulares pueden iniciar el núcleo y ya posteriormente ya con estos productos activos que tenemos sobresaturados, pues pueden formar el hito. Bueno, entonces, la hipótesis de la formación de hitos y su crecimiento, hay tres hipótesis, una que es el modelo de partícula libre, que como mencionamos, bueno, tenemos ciertas partículas que están sobresaturadas en la orina, por lo tanto, va a llegar un momento en el que van a perder el equilibrio y se van a precipitar, que esto principalmente lo podemos ver. Se habla precisamente en esta parte, por ejemplo, que tenemos como tal la orina, que pueden ser los cálices. También la otra teoría es el modelo de partículas fijas, donde aquí lo que tenemos es que, de lo que se habla, es de que tenemos alguna irrupción en el uroepitelio y lo que va a pasar es que eso va a hacer que precisamente tengamos un nido perfecto para que las partículas que empiezan a precipitarse puedan, de alguna manera, anidarse ahí y empezar a formar delito y hacer todo lo que ya comentamos, es decir, empezar a precipitarse y formar primero el núcleo y posteriormente empezar a aumentar el tamaño del hito. Esta, que es la tercera, es la de las placas de Randall, esta es lo que se dice que es en la papila. Lo que Randall vio en los 40 fue que había estas pequeñas manchas cremosas. Lo que empezaron a ver es que estas manchitas era una alteración en el epitelio donde se empezaban a acumular calcio, fósforo, colágeno. Esto mismo servía para que otros factores, como por ejemplo el oxalato de calcio, se precipitara y empezara a formar la piedra. De hecho, en la imagen, ya con técnicas mucho más avanzadas, obviamente, que las que tenía Randall, se veía que precisamente la piedra que iniciaba a formarse está precisamente por arriba de estas placas de Randall. Este litro se adhiere firmemente al hergura epitelio, se está fijo por una cierta membrana y lo que se ha visto es que está compuesto tanto de materia orgánica, que son la parte electrón densa, como por materia mirenalizada, que es la parte electrón lúcida. En el anterior caso, más que nada se refiere la imagen y en general se refiere a la precipitación del oxalato de calcio. Otra cosa es diferente con el carbonato de calcio, lo que se ha visto es que sí existen las placas de Randall, sin embargo, lo que se deposita en el uroepitelio es apatita, que sirve como precursor para que empiece a formarse el litro, pero dentro de los conductos de Bellini y posteriormente esto hace como un tapón, por decirlo así, que esto es lo que puede verse incluso como nefrocalcinosis posteriormente y lo que se ha visto es que incluso ya al tomar una biopsia del riñón puede dar atrofia tubular, glomerula esclerosis a largo plazo. Los transportes metabólicos asociados a la litiasis con más frecuencia que tenemos, pues como ya lo comentaba el doctor, es la hipercalciudia idiopática, puede haber hiperoxaluria, la cual puede ser primaria o secundaria, hiperuricosuria, cistinuria, hipocitraturia, hipomagnesuria. Aquí la hipercalciudia idiopática no me voy a meter mucho al respecto porque bueno, ya lo vimos con el doctor, sin embargo, bueno, es importante porque es el que más frecuentemente nos va a dar litiasis renal, puede aparecer osteopene, puede asociarse con hipocitraturia. Este es el mismo algoritmo que les presentó el doctor, que es el doctor García Nieto, precisamente para hacer la pesquisa y determinar si se trata únicamente de hipercalciudia idiopática o se trata de alguna otra tubulopatía. Bueno, la hiperoxaluria consiste en el aumento de la concentración plasmática del oxalato y aumento en la cantidad de orina, es decir, aumento del oxalato en la cantidad de orina que se va a eliminar a nivel renal. Solo del 10 al 15% proviene de la dieta, lo demás es por el metabolismo hepático. Aquí tenemos un esquema, la de hay ingestión de la dieta que puede tener oxalatos, la dieta rica en oxalatos puede ser personas que comen, por ejemplo, verduras verdes como espinaca además, o sobre todo lo tenemos también en chocolate, lo tenemos también al ingerir grandes cantidades de vitamina C y bueno, puede ser secundaria o primaria. La primaria es por una deficiencia enzimática y la secundaria se ha visto que puede ser precisamente por un mal metabolismo de los oxalatos. Al final de cuentas, esta bacteria que es la Oxalobacter formigenes, lo que va a permitir es que se elimine, se metabolice y se elimine una buena cantidad de oxalatos en el tracto gastrointestinal por las heces. Sin embargo, si no tenemos una buena proliferación de esta bacteria o pacientes, por ejemplo, que tienen ileostomía, que tienen un bypass o pacientes que tienen fibrosis quística, diarrea crónica, puede no tener este metabolismo y lo que va a pasar es que va a haber mayor absorción de oxalatos, por lo tanto, va a llegar al plasma y del plasma va a ir al riñón. En el caso de la primaria, como habíamos dicho, pues no va a haber como tal este metabolismo y va a llegar los oxalatos al plasma y se va a eliminar vía renal. Una vez eliminado vía renal, pues va a haber acumulación de este oxalato y esto lo que va a permitir es que vaya una sobresaturación y junto con lo que acabamos de ver, puede permitir que provoque la litiasis. La heperorecusuria también es una causa de litiasis. Y bueno, puede ser adquirida o puede ser congénita. Podemos tener algún desorden del metabolismo de las purinas o podemos tener adquirida cuando, por ejemplo, tenemos diarrea, cuando tenemos algún desorden mieloproliferativo, por ejemplo, en el caso del síndrome de lisis tumoral. También puede ser porque hay una alta dieta en proteínas, cuando tenemos gota o en el caso del síndrome metabólico que se acompaña obviamente de hiperorecemia. Puede haber esta hiperorecusuria que va a servir precisamente para, se aumenta la saturación en orina. Aquí lo interesante de la hiperorecusuria es que sobre todo aumenta el riesgo de tener litos por ácido úrico cuando tenemos un pH menor de 5.5 en la orina. La cistinuria es al 2 al 6% de la surolitesis en pediatría. Es en realidad autosómico recesivo. Hay falla en la reabsorción tubular de aminoácidos y básicos que son estos, cistina, argilina, lisina y ornitina. Pero la cistina es la que en realidad nos va a dar el problema porque tiene poca solubilidad en orina. La forma de la cistina es una de cristales hexagonales y generalmente, bueno, lo que se puede ver como también característico es que la manera en como se van a presentar la litiasis es de tipo coraliforme. La hipocitraturia, como ya hemos mencionado, es que así se movió, pero bueno. La hipocitraturia, como habíamos mencionado, puede variar también según la dieta. Esto nos va a permitir… Déjenme… ¿Por qué? Tienes aquí también. No sé por qué se movió. Sí, es que se… O sea, no tiene lo de la aminoácidos. Yo lo había… Pero bueno. Entonces, el citrato se puede unir con el calcio, se puede unir también con el oxalato y con los fosfatos, lo que va a permitir que no haya precipitación y por tanto no haya formación de cristales de oxalato de calcio y cristales de fosfato de calcio. Si no existe ese citrato, lo que va a permitirse es que se formen estos cristales, por lo cual se va a ver litiasis. En cuanto a la hipocitraturia, se relaciona más cuando tenemos una ingesta baja en frutas, en vegetales y también lo que se ha visto es que curiosamente cuando tenemos una ingesta elevada de carbohidratos o tenemos también un síndrome de resistencia a la insulina, también puede observarse la hipocitraturia, por lo cual también podemos considerar, de hecho se ha visto en algunos estudios, que también el manejo de la obesidad o la tendencia a la obesidad puede contribuir a precisamente a presentar hipocitratura y si tenemos algún otro factor como la hipercalcemia o abundante oxalato en orina, pues puede contribuir a que el paciente presente litiasis. No, perdón, perdón, pero es que ahorita que la cargaron toda la animación se me movió. Bueno, entonces el pH urinario las condiciones que asociadas a la hipocitraturia es el pH urinario líquido extracelular disminuido. Esto puede ser cuando nosotros tenemos una sobreproducción de acidosis en el caso de diarrea crónica, cuando tenemos acidosis láctica inducida por ejercicio o cuando tenemos baja excreción de hidrogeniones que es en el caso de la TR distal congénita donde ya vimos que cursa con hipocitraturia. También la acetazolgamida puede condicionar esto. El pH urinario y líquido extracelular normal o alto puede encontrarse cuando tenemos deficiencia de potasio o relacionada con ingesta de medicamentos que afectan el sistema reina de telsinaldosterona como por ejemplo en el caso de los inhibidores de la ECA exceso de sal exceso de dieta en proteínas y lo que les mencionaba de que últimamente lo que se ha visto es que pacientes que presentan obesidad con síndrome de resistencia a la insulina se ha visto que también cursan con hipocitraturia. La hipomagnesturia también se ha visto que forma parte de lo que se puede observar en pacientes que presentan litiasis. El magnesio forma complejos con el oxalato de calcio por lo tanto lo que hace es protegernos de formar cristales y por tanto nos protege la litiasis. En el intestino el magnesio reduce la absorción intestinal de oxalato por lo tanto disminuye lo que llega a la carga renal. Se observa en mala absorción intestinal de cualquier etología la hipomagnesturia entonces este es un factor que también puede que si lo presenta el paciente también puede condicionar mayor riesgo de litiasis. Este es un cuadro donde encontré tres artículos donde se veía la población con litiasis en el IMSS que es del siglo XXI en el Hospital Infantil de México y en el IMSS pero y el sector salud en el 2009 precisamente la doctora que mencionaba el doctor Matos que es la doctora Medina en Yucatán aquí lo que encontraron es un poco diferente en el Hospital Infantil de México a lo que encontraron en los otros dos tanto en Yucatán como en el IMSS encontraron más frecuentemente hipercalciuria en el Hospital Infantil de México encontraron más frecuentemente hipocitatoria no sé doctora yo este artículo publicado en el 2016 nada más lo que se me hizo un poco curioso es que los otros dos hayan encontrado la hipercalciuria bueno este lo que encontraron también en el Infantil de México es que el 42% presentaba hipomagnesuria y el este hipercalciuria solamente el 37% hiperoxaluria el 2% y el persistenuria el 0.6% en cuanto al IMSS y el este lo que sería este eh Yucatán en conjunto con Salubridad porque no solamente fue el hospital del del IMSS bueno lo más frecuente era la hipercalciuria seguido de la hiperoxaluria hipocitatoria que más o menos encontraron igual y este posteriormente la hiperurecosuria en el en lo que es el IMSS encontraron este eh la hipercalciuria como la más alta la hiperurecosuria le seguía con el 17 17.5% la cistinura en el 3.9% hiperoxaluria solamente en el 1% y curiosamente aquí la hipocitatoria solamente se encontró en el 1% de los pacientes la historia que bueno el diagnóstico eh para el este debe ser un diagnóstico sistematizado como lo acabamos de ver es decir se va a pedir todo lo que ya ya han comentado la historia clínica es muy importante porque lo que se ha visto es que independientemente de la causa de los pacientes que presentan litiasis renal más o menos alrededor del 30% haciendo bien el interrogatorio cuentan con algún familiar que tiene este que tiene o ha tenido litiasis la este sistinura o hiperoxaluria primaria es de tipo autosómico recesivo y se ha encontrado que la hipercorturia hay polimorfismos pero también que puede ser de tipo autosómico dominante la exploración física pues es muy importante para determinar este cómo se encuentra el paciente y bueno aquí lo que las características del paciente aquí principalmente lo que quería que vieran era que la litiasis lo que este lo que presenta muy alto es en este estudio los pacientes con litiasis que se vieron es que la mayoría tienen un antecedente familiar de historia de litiasis tienen dolor abdominal tienen hematuria pueden tener o no disuria pueden haber arrojado una piedra o pudieron también haber tenido como síntoma la anuresis e inquietud es decir que estuvieron tuvieron alguna molestia que no quitaba por eso fueron a consulta si ven más o menos la mayoría de los pacientes que presenta esta serie es entre uno y cinco años y en general bueno es como se presenta el cuadro de litiasis es decir hay dolor el dolor está presente puede haber hematuria que esa es una de las causas que tenemos que abordar cuando un paciente presenta hematuria microscópica aunque esté asintomático pues es una de las cosas que tenemos que investigar si tiene litiasis los exámenes de laboratorio tenemos que pedir obviamente el examen de orina el urocultivo en sangre la creatinina electrolitos ericos todos calcio fósforo magnesio sodio potasio cloro ácido úrico este es importante sobre todo como vemos por lo menos tanto a nivel mundial se reporta que después del oxalato de calcio y el carbonato de calcio los litos con ácido úrico son los que le siguen en frecuencia la gasometría venosa que es importante para saber el equilibrio ácido base que es importante para el abordaje para ver si nos encontramos entre alguna tubulopatía y también se puede pedir obviamente la PTH y la vitamina D activa esto sobre todo lo que comentan es que es importante en pacientes que ya está como tal diagnosticada la hipercalciuria y que tenemos que descartar causas secundarias las determinaciones en la orina pueden ser de dos maneras ya sea en una muestra al azar sobre todo en niños que no contienen porque bueno en niños que no contienen estaría muy complicado hacer la muestra de 24 horas en los niños que ya contienen puede hacerse la muestra de 24 horas lo que sí se recomienda al igual que la hipercalciuria es que sean dos ocasiones diferentes la determinación para ver si lo que nos había los resultados que tenemos son confiables el índice pues se hace el calcio creatinina fosforo creatinina el magnesio creatinina el ácido urico creatinina aquí el citrato creatinina realmente está en milimoles por mol pero puede ser como les explicó la doctora Guerra que es en más de 400 más de 400 miligramos por gramo de creatinina el oxalateo creatinina y el calcio titrato se considera un índice donde si lo tenemos por debajo de 0.33 miligramos por miligramos tiene un alto riesgo de diltrasis esto especialmente cierto en pacientes que cursan con hipercalciuria y además pueden tener hipocitraturia la citraturia como ya lo que comentábamos puede ser en las 24 horas generalmente se considera que debe ser de más de 8 miligramos por kilo por día la magnesuria aquí esto se sacó de la asociación española de pediatría hay algunos valores que a lo mejor no van a estar igual de hecho si ustedes revisan la citraturia la relación citrato-creatinina la que viene por ejemplo en el pediatric nephrology del Abner que es la que toma por ejemplo la academia americana viene un poco diferente ahí toman por ejemplo de 0 a 5 años el valor de corte de 420 miligramos sobre gramo y mayores de 5 años lo toman como mayor de 250 miligramos sobre gramo de creatinina la auricosis bueno todo esto se tiene que averiguar en un paciente que tiene que tiene litiasis renal para ver si hay algún factor que se pueda identificar y que se pueda que se pueda tratar los estudios de imagen son necesarios aquí por ejemplo esta es una imagen precisamente de la doctora Medina de un litro de la vejiga y un litro de la uretra entonces la imagen digamos la imagen más simple que podemos obtener es a través de una radiografía si el litro es radiopaco pues se puede ver sin problema sobre todo los que están asociados con calcio o oxalato de calcio se pueden ver sin mayor problema el problema son los litros que están más bien constituidos por ácido úrico u otras sustancias que son radiolúcidas aquí por ejemplo esta ya ha quedado un poco en desuso en cuanto al manejo ya de la de la litiasis pero es la la urografía escritora si ustedes ven aquí aquí se ve el medio de contraste en este se ve retardado precisamente por la presencia de estos dos litros y se considera que la mejor manera de evaluar si existe o no litiasis pues es la el ultrasonido aquí por ejemplo podemos ver un litro donde se ve la sombra acústica que es un litro que es esta parte es un litro más o menos de 8 milímetros aquí por ejemplo en un estudio estos también son litros pero son micro litros que es micro litiasis se considera micro litiasis cuando tienen menos de 3 milímetros de este de ancho o sea de lo que mide el litro a mí lo que me llamó la atención es que yo sí como tal lo consideran aunque si ustedes ven tal vez por lo pequeño no hay sombra acústica pero sí consideran que el ultrasonido puede ver litros tan pequeños y que es precisamente por eso un buen un buen estudio para ver si el paciente presenta urolitiasis últimamente también se ha usado la tomografía para observar la litiasis sobre todo los uroluegos que pueden llegar a pedir la urotac para ver precisamente la situación de los litros o si hay alguna duda pues en el ultrasonido aquí a lo mejor el único problema sería la exposición a la radiación del paciente otro estudio que no tengo en la imagen pero que también se ha empezado a usar mucho es la resonancia magnética para ver litiasis esto sobre todo en pacientes que no pueden ser expuestos tan libremente en la radiación como por ejemplo en embarazadas para precisamente valorar los litros aquí es un buen elemento la resonancia magnética sin embargo el costo comparado con los otros estudios que le enseñé pues es muy alto por lo cual no se usa de rutina la otra manera de ver los litros que eso no es tampoco común es hacerle el estudio directamente al litro ya sea porque el paciente lo arrojó o ya sea porque se obtuvo durante la litotripsia o la litotomía entonces aquí los más comunes es los de oxalato de calcio y los de fosfato de calcio lo importante aquí es que no arrojan mucho no pueden dilucidar mucho acerca de qué es lo que lo provocó porque si ven la diversidad de etiologías del oxalato de calcio y del fosfato de calcio pues son bastantes aquí lo único que sí es importante es que bueno más o menos de acuerdo a lo que sale podemos darnos una idea de cuál es el problema que presenta el paciente ver la cantidad de etiologías que puede ver que son las más frecuentes generalmente para llegar a esto tenemos que hacer microscopía estereoscópica o espectroscopía infrarroja y sobre todo lo que mencionan es que ya está en desuso en cuanto a que nos dé como tal la etiología sin embargo puede ser de mucha utilidad cuando se trata de enfermedades como la cistinuria porque pues nos va a decir precisamente de que está hecho el hito el ácido úrico pues también puede ser obviamente por hiperúricosuria pero puede ser por todas estas etiologías como el síndrome metabólico una dieta cetogénica puede ser por este hipogricemia herita y arrenal o por un síndrome de lisis tumoral por eso es que finalmente nos puede orientar pero realmente no nos va a dar como tal el diagnóstico a menos que la etiología sea como por ejemplo en el caso de la cistinuria o en el caso de que tenemos nosotros un caso de jantinuria donde tenemos un hito como tal la otra es que tenemos que considerar que esto que nos pueden reportar son puede ser como tal la corteza del hito no el núcleo entonces no necesariamente tiene que ser la enfermedad de base eso sería divertido para que no se duerman este la enfermedad de base no necesariamente puede ser la que nos reporta el estudio delito el estudio delito entonces eso sí es importante este nosotros bueno nosotros tuvimos un paciente en la cual el reporte delito nos decía que tenía oxalato de calcio pero en realidad lo que tenía el paciente pues era jantinuria eso es debido a que precisamente a la hora de hacer la litotripsia pues lo que se tomó fue la parte inicial del cálculo y no como tal el núcleo entonces sí es importante que ustedes lo sepan para que no se vean con la finta y pues crean que si les da oxalato de calcio pues va a ser hiperoxaluria la hipercalciuria yo no me voy a meter otra vez en lo mismo pero sí me va a servir para decirles en general el tratamiento de la litiasis lo inicialmente tiene que ser manejo nutricional la ingesta de líquidos es muy importante para que el paciente no tenga esa sobresaturación y lo que tenga en la orina pueda salir libremente sin que se precipite aumente el tamaño delito o forme litos nuevos entonces es importante puede ser como les comentó el doctor de 30 mililitros por kilo por día o de 1 a 3 litros por día por 1.73 de superficie corporal aquí también esa ingesta de líquidos tiene que ser lo suficiente para que la uresis sea mayor de 1.5 mililitros por kilo por hora ¿por qué? porque por ejemplo ahorita en la época de calor puede ser que aunque tomemos eso eso no sea suficiente para tener una buena uresis por las condiciones del clima el acceso a disminuir la ingesta de sodio y de proteínas lo que ya nos comentaba el doctor ¿por qué? porque favorece la exposición de calcio lo que va a favorecer también que aunque no tengamos como tal hipercalciuria pero sí contribuya a aumentar el tamaño delito o a formar nuevos litos el aumento de la ingesta de frutas sobre todo para aumentar el potasio en la orina este índice urinario de sodio potasio también lo comenta el doctor García Nieto que es importante mantenerlo por debajo de 2.5 para evitar que precisamente haya aumento en la precipitación de solutos que tenemos en la orina aquí solamente comentando la ingesta de calcio de calcio al día aquí el tratamiento farmacológico lo que ya mencionó el doctor lo único es que yo agregaría es que lo que menciona también García Nieto y lo que mencionan en las guías es que cuando nosotros nos pasamos de un pH urinario de 6.5 también podemos favorecer la litiasis que es la que queremos tratar lo que se ha visto es que si tenemos un pH muy alcalino aún tratando cualquier tipo de litiasis con citratos por ejemplo a la hora de tratar la hipocitraturia o a la hora de tratar la hipercalciuria al aumentar mucho este pH a lo mejor ya no va a favorecer la precipitación de oxalato de calcio pero si va a favorecer la precipitación de carbonato de calcio entonces vamos a cambiar una por otra por eso es importante mantener vigilado esto el tratamiento en general lo voy a mencionar brevemente de cada una pues de la hiperoxaluria es reducir la ingesta de oxalato en la dieta se habla también obviamente del citrato de potasio para la alcalización de la orina y para aumentar la disponibilidad también del potasio en el caso de la hiperoxaluria primaria se habla que el tratamiento de elección inicial sería dar fosfatos así como piridoxina a dosis de 7 a 10 miligramos por kilo por día la hipocitraturia dar citrato de potasio o el tratamiento de segunda reacción porque como ya lo comentaba el doctor Matos a veces los pacientes no toleran el citrato es muy agresivo llegan a tener incluso gastritis alcalina lo cual hace que realmente tengan que suspender el tratamiento la hiperoxaluria también aquí hay que alcalinizar la orina teniendo obviamente cuidado por lo que ya les comentaba de que a lo mejor ya no se va a precipitar el ácido úrico pero sí puede precipitarse el fósforo y puede haber estelitos de carbonato de calcio en la hiperoxaluria depende de la etiología puede administrarse el lopurinol pero se habla de que debe de hacerse con cautela ya que el lopurinol también puede puede disminuir la producción de ácido úrico pero aumentar la disponibilidad de jantinas en la orina la cistinuria también hay que alcalinizar la orina como en todas reducir la ingesta de sodio y en casos en los que no respondan puede iniciarse la de penicilamina o incluso hay casos en los que se ha llegado alcalinoprim y pues sería realmente es muy rápido porque el tiempo es mucho las patologías son muy diversas pero aquí lo importante es que ustedes sepan que para cuando tienen un paciente que tiene litiasis ya que descartaron que tenga alguna malformación o ya que descartaron algo que sea digamos obvio si tienen que hacer un abordaje integral para ver si alguna de estas es la causa y que se pueda manejar porque muchas veces y sobre todo eso pasa mucho en adultos pues ya como tiene litiasis pues ya lo dejan y no le hacen ningún estudio pero en los niños a lo mejor es un poco diferente pero vale la pena que si el paciente tiene litiasis es un problema que puede condicionar incluso insuficiencia renal crónica ya sea a corto o a largo plazo dependiendo de la obstrucción con la que curse pues si es importante el manejo y eso sería todo gracias aplausos